hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 estamos en una serie especial donde estamos descubriendo cuántos plantas solares se necesitan en cada uno de los niveles bueno aquí nos encontramos ya con Dave y la tienda vamos a avanzar esta parte rápidamente no lo quiero comprar eso bueno está bien comprémoslo y vamos a continuar entonces vamos para el nivel 3 de noche y aquí Dave nos dice que nos va a vender un espacio de estrada vamos a comprarlo y 5 mil para otro pero después bueno acá amigos vamos a hacer lo siguiente lo mismo que hicimos en el nivel anterior z solar esta zeta y la zeta y vamos a utilizar las plantas más económicas vamos a usar la papapun lanzaguisantes y la nuez y podría utilizar una más que debería ser no sé si vamos a usar de caseras listo amigos entonces iniciamos rápidamente con mi primer y única zeta solar que voy a usar cada vez se va a poner más difícil amigos tenemos que ser muy ágiles colocando estas ceticas ahorita no ahorita tal vez es fácil más adelante tenemos que ser muy rápidos y muy inteligentes donde la vamos a colocar depende a los sólidos sino a los zombies que vayan apareciendo en cada línea amigos aquí ya tenemos un zombie en cada línea y estaba muy adelante esa zeta ya va a desaparecer entonces ahorita la refuerzo vamos a refuerzo vamos a refuerzo así de puros atrevidos de puro desafiante con estos zombies feos vamos a llevarlo por acá ya casi voy a poder poder poner mi primer lanzaguisante me faltan un par de solecitos uy bueno aquí tengo un problema será que usamos la hipnozeta de hecho en este nivel se usa hipnozeta no se usa tanto lanzaguisantes bueno vienen más zombies pero no hay problema con ellos porque los tengo bien respaldados tengo bien respaldados mis caminitos bueno necesito más protección abajo porque está la lápida bueno necesito un nino zeta pero me faltan 50 todavía uy 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 me faltan 25 todavía creo que se hace utilizar esas puntitas ahí voy a usar la papapú pero no voy a esperar voy a esperar una más una más no sé dónde ponerla voy a ponerla acá voy a ponerla Bueno amigos este nivel ha sido corto, solamente debo tener cuidado con, uy, buena buena piedad, buena buena piedad. Bueno amigos este nivel ha sido corto, pero no hay problema. Ahora vamos a hacer una primera línea de la primera línea de la primera línea. Y lo hemos conseguido Amigos, vamos a Conseguimos el El come piedras El come piedras, si Vamos a jugar el siguiente nivel de una vez Amigos, en este video Nivel 4 Vamos a ver Uy, aquí ya viene el zombie saltar Entonces vamos a usar Nuestras paticas Estas tres son las más importantes Vamos a utilizar No sé come piedras Es muy costoso Vamos a utilizar esta Aunque no la utilice, ahora es un rato Pero puede ver que esta vez si lo necesitemos Y vamos a utilizar Come piedras, tal vez Vamos a jugar amigos Una sola setica solar Vamos a colocar por acá Mi primera seta Uy, la quería poner más adelante Y me equivoqué ¿Dónde viene el zombie? ¿Dónde viene el zombie? ¿Viene a llegar? Entonces No hay problema No hay problema No hay problema Es un Eğer Un No hay problema Lします El Lo No voy a colocar la hipnozeta hasta que no venga el zombi con la puerta. Ok, y acá tuve el problema de que me hizo falta. Aquí perdí, creo que dos o tres zetas. Todavía no lo voy a usar, todavía no. Y aquí viene un zombi peligroso. ¿Qué hacer? Voy a tener que usarla acá. No me gustó eso. Bueno, ya creció mi setita solar, entonces. Voy a recibir más solicitudes. Por acá viene otro de estos. Voy a hacerlos saltar rápido. ¡Bey! ¡Bey! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí voy a tener que poner mi himno seca ¿Dónde vendrá el de la puerta? ¿Dónde vendrá? ¡Oh! Un saltarín ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! No llego ninguno Voy a usar la himno seca por aquí Voy a quitar la lapia que está más cerca a mi casa ¡Gracias! 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 Bueno, nuestra cuarta línea Nuestra cuarta... Nuestra línea más vulnerable ahorita Entonces... Voy a reforzarla apenas termine con este zombie con fuerza Así... Y... No... No sé qué hacer, amigo No sé si quitar otra lápida o guardar para una himno seca No... 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 voy a quitar esa tumba amigos recuerden estamos jugando pero es un reto en el cual sólo puedo cantar una planta productora de sol todos los niveles los hemos pasado así plantando solamente una plantita productora de sol todo el nivel de aventura lo jugamos lo cual superamos planteando solo un girasol plantando solo un girasol y ahora de noche estamos planteando solamente una una planta uno para la vida vamos a reforzar las demás líneas y posible no alcancé a poner una una seca de esas entonces tengo que reforzar las líneas de arriba ahora y nos preparamos para el asalto final la cuarta por lo que hay dos tumbas vamos a reforzar las y se viene el asalto final y si voy a alcanzar a colocar el asalto final y si se alcanza donde la vamos a colocar la primera línea viene bastante fácil la primera línea creo que ya lo hemos logrado amigos hemos superado este nivel con una sola setica solar amigos si les ha gustado el vídeo suscríbanse regálenme un like y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y